Con la presencia de personalidades del mundo del arte y la cultura, aperturaron una galería de arte en Washington Heights. El ministro de Deporte juramenta los nuevos miembros del comité organizador de los 12º Juegos Patrios. Estas y otras informaciones en la revista de noticias a continuación. Saludos amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están nuevamente con nosotros en una entrega más de la revista de noticias por Super Canal Caribe y Prodotel.com. Vamos a iniciar con imágenes de la apertura de una galería de arte en el Washington Heights. Y para mí es importante seguir mirando pintores nuestros de la calidad de Oscar, que han hecho ya en nuestra ciudad varias exhibiciones, incluyendo el foro de arte que viene haciendo en dos años consecutivos. Y esto yo sé que lo hace a puro pulmón. Y nosotros esperamos que él cuente con el apoyo de toda nuestra comunidad. Yo personalmente se lo he dicho a él, tan pronto él pueda establecerse como un grupo, una institución no lucrativa, yo estoy listo para apretar el apoyo que él se merece. Porque es una oportunidad que tienen nuestros niños, de contar con pintores nuestros como modelo, pero también pintores que le sirvan de maestro a ellos. Oscar es uno de los pintores, de nuevo, que ha hecho un gran trabajo en la ciudad. Pero detrás de Oscar pueden haber docenas de niños que también pueden desarrollar su talento, específicamente en el área del arte, que muchas veces son de las áreas que se recortan primero en la ciudad, en el área de las escuelas. O sea que felicitamos a Oscar y le damos las gracias por esta exhibición. También nosotros queremos felicitarle a usted porque el gran apoyo que le está dando a la comunidad, no solamente en el arte, sino en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad. Ah, yo apuesto a nosotros. Yo sé que nosotros en este caso como dominicanos tenemos que tener un plato aparte. Hoy día salió un estudio del censo del 2016 que se hace a mediano de cada cinco años antes de llegar al 2020. Y cuando todos los periódicos hoy lo analizan, lo que indican es que en la ciudad de Nueva York los latinos seguimos creciendo y que los dominicanos es el grupo que continúa creciendo más dentro de todos los latinos. Tenemos los números, tenemos los doctores, tenemos los abogados, tenemos los políticos, tenemos los artistas y somos un grupo que vamos a seguir logrando mucho más puesto en esta ciudad. Esta exhibición se titula Estructura de la Memoria o el origen de la personalidad. Es dentro de lo que yo he venido desde 1994 trabajando. Cuando tenía un adolescente me encontré con un libro de Simon Freud. Yo tenía mucha inquietud sobre el fenómeno de la personalidad. y de Freud siempre se hablaba, pero nunca había leído nada específicamente. Y me encontré con ese libro en la fría ciudad de Chicago, Illinois. Y yo copié parte de lo que era ese libro de psicoanálisis. Tomé la parte inicial del psico y le agregué el expresionismo y lo utilicé como psicoepresionismo. He recibido reconocimiento en diferentes plazas con esta iniciativa. Y continuando con la revista de noticias, vamos a presentar a todos ustedes imágenes de la juramentación de los nuevos miembros del Comité Organizador de los Décimos Segundos Juegos Patrios. El ministro de Deportes y Recreación, Danilo Díaz, juramentó al Comité Organizador de los Décimos Segundos Juegos, versión a celebrarse en agosto próximo, y que servirá de eliminatoria para confeccionar la delegación de la sexta zona que asistirá a los Décimo Cuarto Juegos Deportivos Nacionales, Hermana Mirabal 2018. Estos Juegos Patrios, que en su última versión fueron en el año 2010, y que nosotros hemos planificado realizarlo ahora, del 19 de agosto al 27 de agosto de este año, o sea que en breves meses, forman parte de un esfuerzo por conectar la comunidad dominicana del exterior con su territorio, con su país, la República Dominicana. Es un espacio para realizar esa conexión. El presidente del Comité, Carlos Castillo, felicitó al ministro Díaz por la iniciativa de hacer realidad la recuperación de los Juegos Patrios, con participación de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra. Yo creo que, como bien decía nuestro ministro, a quien quiero felicitar por esta iniciativa, hacerla ya hoy una realidad, de que se celebren los Juegos Patrios aquí en el estado de New York, New Jersey y Nueva Inglaterra. El recurso que yo he dicho siempre que hay aquí en la ciudad de Nueva York, de nuestra diáspora, de nuestra juventud, es incalculable. El comité quedó presidido por el cónsul general dominicano en Nueva York, Carlos Castillo, integrado por una serie de dirigentes deportivos y comunitarios y un amplio comité de honor que incluyen funcionarios, congresistas y comerciantes de la diáspora. Es un honor estar aquí, todos ustedes que incluyen a la policía, nosotros en el precinto 33, nosotros lo apoyamos a todos y estamos aquí para ayudar a nuestra juventud y a la comunidad dominicana aquí en estos juegos y muchas gracias a todos. En el comité de honor figuran el embajador Frank Corotorreal, los diputados de Ultramar Alfredo Rodríguez y Rubén Luna, la senadora Marisol Alcántara, el inspector del precinto 36 de la policía, Wilson Arámbula, el vicecónsul Pedro Pablo Zorrilla, el congresista Adriano Espaillat, el concejal Idanis Rodríguez, Carmen de la Rosa, Félix Cabrera y el embajador en Washington, José Tomás Pérez. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Continuando en el Alto Manhattan, vamos a presentar imágenes de la presentación de la precandidatura de Josué Pérez como concejal en el Distrito 10. El activista comunitario y dirigente político, el educador Josué Pérez, lanzó su precandidatura al Consejo Municipal por el Distrito Congresional Nº 10 en el Alto Manhattan. Destacó que de resultar electo, trabajará en beneficio de los inquilinos y el control de la renta, la educación y la seguridad. Uno de los objetivos principales de nuestra campaña, como ya lo hablamos en inglés, es ayudar a nuestros niños. Si vemos que en cuanto a rendimiento, nuestras escuelas están por debajo del averaje de la ciudad. Apenas un 11% califican para estar preparados para la universidad. Si un 11%, un 11% están preparados para ir a la universidad, ¿cómo vamos a sacar la comunidad hacia adelante? Entonces, no se puede. El Common Core no afecta directamente, principalmente a nuestros niños y a nuestros vecindarios, porque no tienen los recursos necesarios, ni el dinero para pagar tutoría, y sabemos que los exámenes son más de inglés que de matemática. Entonces, por ejemplo, hoy estamos, no lo dije anteriormente, pero ahora estamos en la semana de regentes de la ciudad. Y cada vez que uno ve un joven saliendo a veces de la escuela, tiene un dolor de cabeza, porque son tres horas sentado, leyendo párrafos y párrafos y párrafos y párrafos. Entonces, esa evaluación no es justa. Entonces, tenemos que cambiar por una evaluación justa, un método justo y más fondos para nuestras escuelas. Principalmente, más educadores y mejor preparados. Entonces, tenemos que preparar los fondos para eso. La presentación de la precandidatura de Josué Pérez como concejal se realizó durante un encuentro con amigos y simpatizantes, quienes endosaron su candidatura en las primarias demócratas del día 12 de septiembre. Josué Pérez es un profesor que ha vivido en el área por más de 24 años y conoce las necesidades de raíz de todo lo que necesita cada individuo y va a hacer un trabajo arduo para representar dignamente a nuestra comunidad. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Y bien, este es el momento de presentar a todos ustedes, tal vez no lo sabía, con Isel Gómez. Bienvenidos nuevamente a este tu segmento, tal vez no lo sabías. La mente es una de las herramientas más poderosas con que cuenta el ser humano. Mente es sinónimo de vida inteligente y de conciencia humana. En esta entrega de esta semana, conoceremos el origen y el significado del mantra. Mantra proviene del vocablo mans, que puede definirse como mente, y tra, que es sinónimo de liberación. Es un término que puede traducirse como pensamiento. En religiones como el budismo y el hinduismo, un mantra es una frase, palabra o sílaba sagrada que se recita como apoyo de la meditación o para invocar a la divinidad. El mantra actúa como una herramienta que ayuda a liberar la mente del flujo constante de pensamientos. Gracias a la repetición del mantra, la persona ingresa en un estado de concentración. La meditación, con la ayuda del mantra, permite que el sujeto concentre su atención en su propia conciencia, en un pensamiento o en un objeto externo. Aunque los mantras no tienen un significado exacto o preciso, se dice que cada sonido corresponde a un aspecto de la iluminación y permite asociar la mente con uno de estos aspectos. Ciertas tradiciones budistas indican que el mantra solo tendrá efecto si su recitación es autorizada o supervisada por un lama o gurú. Para algunos líderes, como el líder espiritual del budaísmo timetano, Dalai Lama, el mantra OM MANI PEM MEHUM, que significa la joya del loto, siempre es útil, pero quien lo recita debe pensar en su significado. Nos despedimos convencidos de que has podido conocer un poco mejor el origen y el significado de el mantra. Yo soy Isel Gómez y si tienes preguntas o sugerencias, puedes seguirme a través de las redes sociales. Y recuerda, no importa lo que sabes, si no lo compartes. Hasta una próxima entrega. Isel Gómez, viste de Moda Design, Painele y Escribas. Busca siempre nuestro loguito. Y si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Si va a mi producto. Tradición de calidad. En trabajos de construcción, un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Tuve un accidente en el trabajo. Yo llamé a los abogados Querrey Rosengarden. Ellos son especialistas en accidentes de construcción. Ellos han ayudado a muchos pacientes. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarden, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. El verano de este año está ligado a copos blancos. Aprovechen las ofertas del mes de agosto. Del 5 al 9 a los destinos preferidos por los niños. Reino mágico de Disney y los Estudios Universal. Punta Cana del 10 al 15. Separe ahora para irse por 7 días con 3 escalas en crucero de lujo que sale desde Manhattan a las Bahamas y Florida. Y no olviden Cancún y Cuba. Ah, y ya pueden comenzar a separar sus vuelos de diciembre para Santo Domingo y Santiago. Porque con copos blancos usted nunca viaja solo. ¡Qué lindo! Les habla Rubi Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El mayimbe de los embarques. ¡Eso! Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida. Agape. Bien, este es el momento de presentar a todos ustedes a Marino Mejía y la sección de comentarios. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Marino Mejía en una entrega más de Pensándolo Bien, su segmento aquí en Revista de Noticias. Y ya en el Parque Latinoamericano y del Caribe de Viena, se está exhibiendo un busto del gran Patricio Dominicano, el padre de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte y Diez. En ese sitio de Viena, también se exhibe un busto de otros líderes latinoamericanos como el Che Guevara, padre de la patria de repúblicas suramericanas, Bolívar, etc. Y a nosotros nos parece que es un paso importante que en estos momentos en que vive nuestro país, que el pueblo libra una lucha en contra de la corrupción, se proyecte el pensamiento y la figura heroica de Juan Pablo Duarte. El embajador dominicano, señor Ramón Andúra, si la memoria no me es infiel, participó en este evento y dijo unas cuantas palabras referentes a la figura de Juan Pablo Duarte. Y creo que es importante la ocasión para nosotros señalar de manera crítica y qué diferente es la conducta del gobierno dominicano en materia de los principios ideales y sentido ético proyectado, discutido y peleado por Juan Pablo Duarte. Es decir, mientras se dan paso en el ámbito cultural, en el ámbito de la valoración histórica del patricio en tierras extranjeras, con lo cual estamos de acuerdo, en nuestra patria las cosas se hacen precisamente en contra de todo lo que predicó en materia de ética, de moral y de política, nuestro padre de la patria. El pueblo dominicano ha ido creando conciencia paso a paso, poco a poco, y esperamos que más temprano que tarde, esta pesadilla que lacera la dignidad del pueblo dominicano llegue a su fin, para que a partir de entonces la figura señera de Juan Pablo Duarte predomine en nuestro lar nativo, no solamente en parques extranjeros. Esperemos que eso viene. Nos vemos en la próxima. Señora de Revista de Noticias, nos encontramos aquí para Prodotel, especial para Prodotel.com, con la gente de Puerto Plata, aquí está el presidente de la Fundación de Puerto Plata en los Estados Unidos, ya próximamente viene el evento anual de ustedes. ¿Qué número es este evento y qué actividades tiene programadas? Bueno, primeramente somos en realidad del Comité Provincial Puerto Plata en los Estados Unidos. Este año vamos a estar celebrando el encuentro número 13, la cual hemos venido cada año celebrando con el propósito de consolidar la unidad, la hermandad y la confraternidad entre la comunidad puertoplata, residente aquí en Estados Unidos, en particular Nueva York. Y vienen puertoplata de todas partes, de Canadá, de Europa. Así que estamos en lo preparativo, ya todo está organizado y se va a celebrar el domingo 6 de agosto, en Randall Salon Park. Entonces, antes de que llegue el evento grande, ¿qué cosas antes tienen ustedes preparados para ir haciendo actividades antes del evento? Bueno, como cada año tenemos organizada la cena de gala, que será el día 4, viernes 4 de agosto. Y al día siguiente está el torneo de Sobor Chata, que participan todos los municipios y distritos municipales de la provincia de Puerto Plata. Y al día siguiente, como siempre, es el encuentro el día 6. Bien, continuamos por ativo en La Vare, para entrevistarte. Dime, explícame su nombre, caballero. Su nombre, por favor. Bienvenido, Polanco. Bienvenido. ¿Cómo tú ves el 13º encuentro de los puertoplataños aquí en Nueva York? ¿Sabes que yo fui uno de la gente que comenzó junto con Jesús Bulgo, de los fundadores? Colombia aquí. Claro. Entonces, para nosotros siempre, eso es un evento de lo mejor que se hace aquí en Nueva York, de la República Dominicana. Por eso nosotros soltamos a los otros municipios o provincias que vayan, que participen para que vean cómo se organiza un evento de verdad. Un evento que la comunidad goza y la gente que usted nunca conoce, que por muchos tiempos tiene que no lo veía y ahí lo puede ver. Qué bien, qué bien y tú que me puede decir tu nombre. José González, encargado de deportes del Comité Provincial Puerto Plasteño. Hablamos del deporte. ¿Del deporte? Bueno, del deporte tenemos dos actividades deportivas que hacemos antes del encuentro, en la semana. Este año vamos a incluir báquebol. Este año vamos a tener... No, porque vamos a hacer un evento de liga añeja de báquebol, que van a venir de Santa Domingo y nosotros vamos a jugar con ellos. Hacemos las copas de soboros que siempre hacemos tradicionalmente, todos los años. Esas son las dos actividades que hacemos en el encuentro. Ok, está complementado el deporte. Periodista amigo, ¿verdad? De aquí, de la ciudad de Puerto Plata también. Claro que sí, somos periodistas de Puerto Plata, pero también Luciano Vásquez. Entonces, el evento de los puertoplateños es un encuentro tanto de los de aquí como de allá. Y no solamente se celebra el año o la fecha indicada, sino que aquí los puertoplateños todos los meses tienen una actividad. Y nosotros en Puerto Plata entonces damos lo que es el apoyo de de allá y regresamos todos los puertoplateños para compartir con los que están aquí y agrupar y conocer nuestra familia. Bien, que bien, Manny. Entonces, sabemos que Puerto Plata siempre se mantiene, ustedes siempre se mantienen ayudando a su comunidad. Quiero que les diga a la gente que no es nada más el encuentro que ustedes hacen aquí, sino que ustedes se mantienen el año completo, ¿verdad? Así mismo, el año completo en actividad, haciendo actividades profondas para recolectar fondos y enviarlos para allá en ayuda a nuestras comunidades. Nuestra organización es una comunidad que está integrada por las comunidades que conforman nuestra provincia de Puerto Plata. La idea es que todos los puertoplateños que residamos en el exterior, trabajar unidos, llevarnos bien y ayudarnos mutuamente, y ayudar a nuestra comunidad allá, y ayudarnos nosotros mismos aquí. Es decir, que estamos trabajando en la unidad y la hermandad de todos los puertoplateños residentes aquí y en Canadá también. Bien, en Canadá, bien, Manny. Entonces, el día 13 de la 6 de agosto. El día, el domingo 6 de agosto, el encuentro número 13. El pesado. En Randall's Island Park, en Nueva York, aquí. Bien. Señores, para la revista de noticias y para Prodotel.com, Manuel Octavio Pérez. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta, y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Broadway Medical Office, hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway I-238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office, en Broadway I-238, somos tu mano de confianza. Este es un paciente satisfecho de Broadway Medical Office. Broadway es un lugar excelente. Los doctores son excelentes, son una perfecta, tienen una amabilidad, una personalidad, un carisma muy bueno para llevarse con las personas. Y actualmente me han ayudado bastante a mí. Ya yo estoy caminando mejor, me siento un poquito mejor. Y más adelante, con más terapia y terminando todas las cosas que tengo que hacer, sé que me voy a sentir perfectamente. Es un lugar que yo lo recomendaría. Somos tu mano de confianza. 718-549-3185 Caribbean Dental Associere, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta, esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associere. 718-292-8967 Caribbean Dental Associere Bueno, ustedes van a llegar tarde. No, porque tengo la aplicación de Autobahn Car Service. Mira, el carro ya está allá abajo. Baje la aplicación de Autobahn Car Service, ahora integrándose al sistema de aplicaciones para que desde su iPhone pida su carro y sepa dónde viene. Autobahn Car Service, poniéndose al día al mismo ritmo de la tecnología. Baje su aplicación ya. ¡Qué lindo! Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras a todo galope. Salcedo Cargo Express. Es el mayimbe de los embarques. ¡Eso! Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. ...de construcción o un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Tuve un accidente en el trabajo. Ya llamé a los abogados que Reddy Rosengarden. Ellos son especialistas en accidentes de construcción. Ellos han ayudado a muchos pacientes. ¡Llama, llama! En Guerrero and Rosengarden, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. El verano de este año está ligado a copos blancos. Aprovechen las ofertas del mes de agosto. Del 5 al 9 a los destinos preferidos por los niños. Reino Mágico de Disney y los Estudios Universal. Punta Cana del 10 al 15. Separe ahora para irse por 7 días con 3 escalas en crucero de lujo que sale desde Manhattan a las Bahamas y Florida. Y no olviden Cancún y Cuba. Ah, y ya pueden comenzar a separar sus vuelos de diciembre para Santo Domingo y Santiago. Porque con copos blancos usted nunca viaja solo. Este es el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en las revistas de noticias. Pueden aplazar el juicio de fondo contra Blas Peralta, presunto asesino del excrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. El diputado del Partido Revolucionario Moderno dice que el PLD no está comprometido contra el combate de la corrupción. La Constitución de la República, y no hay nada por encima de la Constitución de la República, establece dos meses. Pero también los reglamentos internos de la Cámara de Diputados dicen dos meses. Los 15 días son para que hagamos la primera reunión. Primera reunión que hicimos ya en el día de ayer. Ya el Consejo de Disciplina se reunió en el día de ayer y le dimos entrada al tema. Leímos todo lo que envió la Procuraduría General de la República, el acto de Alcoacil, la notificación interna de la Cámara de Diputados de Apoderamiento al Consejo de Disciplina, lo que determinó el juez de la instrucción, Francisco Ortega. Todo eso ya le dimos entrada en el día de ayer. El Consejo de Disciplina ya discutió eso dentro del plazo de los 15 días para hacer la primera reunión. Ya para la próxima semana hemos convocado de nuevo en el transcurso de la próxima semana para darle seguimiento al tema. Lo cierto es que obviamente el Consejo de Disciplina fallará este tema antes del vencimiento. La Dirección Nacional de Control de Drogas descomisa 341 paquetes de drogas en Boca Chica. Se comisaron 341 paquetes presumiblemente cocaína en el referido muelle ubicado en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Los agentes antinarcóticos acompañados de un fiscal procedieron a abrir un contenedor que habría llegado de Sudamérica encontrando en su interior los paquetes de la sustancia. Hasta este momento los organismos investigativos de la DNCD y el Ministerio Público han interrogado a más de una docena de personas y se amplían las investigaciones en torno al presente caso. La colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad e inteligencia del Estado han permitido asestar en los últimos días duros golpes al narcotráfico internacional. Monseñor Osoria encabeza Comisión de Iglesia que aboca por la aprobación del Código Penal. A la Presidenta de la Cámara de Diputados, todo el apoyo, porque sabemos que siendo un tema tan sensible es una carga que se le ha tocado sobre sus hombros y por eso venimos a darle todo el respaldo, el apoyo. Oramos por ella y por todos los diputados y por el país para que todo concluya para bien en el desarrollo de la democracia y el conocimiento verdadero de lo que son los deseos. Y sobre todo que necesitamos que el Código Penal se apruebe pronto, que es una necesidad para el país. El Ministerio de las Mujeres dice que cada 48 horas una mujer ha sido víctima de feminicidio en este mes de junio. Del primero al doce han muerto seis mujeres, seis feminicidios. Estamos hablando de una mujer cada 48 horas. Si ustedes me dicen si las estadísticas variaron del año pasado, se mantiene la media igual. ¿Qué significa? Que siguen matando a nuestras mujeres. Eso no implica que no hayan esfuerzos. Detrás de nosotras están todas las oficinas de género y desarrollo del gobierno, de las diferentes instituciones. Aquí está que trabajamos coordinadamente para prevenir la violencia contra las mujeres. También en coordinación con el Ministerio Público y por eso está la magistrada procuradora de la mujer. Hemos hecho y seguiremos haciendo los esfuerzos. Pero estamos haciendo un llamado a la sociedad dominicana, al hombre, a la mujer, que nos ayuden primero a educar a los niños y niñas, porque la escuela tiene un rol y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Pero la familia, no importa el tipo de familia que sea, papá, mamá, la tía, la abuela, quienes cuidan y tutorean a los menores, tienen también un rol de no educar en una conducta de repetir esos roles de violencia. Entonces es un llamado a la ciudadanía que no nos maten una más. Lo que sucedió ayer no es posible. Una mujer descuartizada, encontrando su cuerpo en diferentes fundas, un brazo, una cabeza, la vagina en una funda, de un hombre que además tenía un expediente porque también había asesinado a otra de la misma manera, pero entró al sistema y no pudo probárselo. En esta oportunidad, pues sí están las pruebas de que fue él. Entonces el Ministerio Público en Cotuí actuó con la Policía Nacional inmediatamente y pudo capturar a ese individuo. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Les informó Rafael Díaz. El siguiente segmento de salud llega a ustedes gracias a la cortesía de Caribbean Dental Associere. 718-292-8966 Recibí un imio del señor Juan Jiménez que me pregunta sobre qué es un rucanal. Porque tuve una experiencia con un diente y el diente ha llegado hasta rucanal. Entonces él me pregunta qué es un rucanal y por qué hay que hacer un rucanal. Y creí que era muy oportuno llegar hasta ustedes con definir un rucanal, cuándo un rucanal y por qué un rucanal. Es una palabra muy común en todas las oficinas dentales y que de una manera u otra a todos no ha llegado la palabra al oído de un rucanal. Los dientes, como yo les he explicado a ustedes de una forma tranquila y para que nos entendamos, tienen tres partes. Que es lo que es el esmalte, que es la parte que se ve del diente. La parte blanca o amarilla o el color hueso que se ve en la boca, ese es el esmalte. Después del esmalte, dentro del esmalte está la dentina. La dentina es que le da el color al esmalte porque el esmalte es como un vidrio transparente y la dentina es que le da el color. Por eso es que el que tiene el diente más blanco o amarillo, mucha gente quiere ponerse diente más blanco, pero son cosas pasajeras porque la dentina es que le da el color y la dentina no se cambia de color. Entonces después de la dentina está lo que se llama la pulpa. La pulpa es donde viene un plexo nervioso, vienen arterias, venas y el nervio, es un plexo. Entonces, ¿qué es un rucanal? Un rucanal no es más que quitar ese plexo de dentro del nervio, de dentro del diente y poner un medicamento que viene para eso que se llama butapercha. Entonces, sabiendo qué es eso, ¿cuándo hay que hacer un rucanal o por qué hay que hacer un rucanal? El rucanal se hace cuando se invade la pulpa de una manera u otra. ¿Cómo que se invade la pulpa? Sí, cuando hay una carie y la carie es muy profunda. Por eso cuando usted tiene una carie muy profunda, usted siente cuando toma agua fría o algo caliente que le duele un poquito. O sea, se siente. Eso es un síntoma de que hay una carie o hay un empate que está muy profundo y eso está tocando al nervio. Es una señal de que hay que hacer rucanal, que no es más que entrar al diente, sacar el plexo y poner gutapercha. La gutapercha está científicamente aprobada, es el material que se usa para rellenar lo que es el hoyo del diente, para ponerlo de esa manera. Entonces, ¿por qué hay que hacer el rucanal? Si queremos prolongar la vida del diente, tenemos que hacer rucanal. Cuando está el diente con esos problemas. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede dejar así, doctor? Le ponemos un empate y punto. Porque el dolor te va a continuar. Y va a llegar un momento y va a haber que sacar el diente. Porque tú tienes un dolor en el diente. De ahí es que si el dentista cree que hay que hacer un rucanal, lo ideal es hacer un rucanal. En estos tiempos se usa la segunda opinión. Usted puede ir a otro dentista y usted no está convencido de que a ese diente hay que hacerle rucanal. Pero generalmente, cuando se da, que tiene dolor a la percusión, o sea, cuando se le topa el diente, cuando usted tiene dolor a las cosas, cuando bebe agua fría o cualquier cosa fría, tiene dolor a cualquier cosa dulce, tiene dolor a cualquier cosa caliente, es una señal de que hay que hacer un rucanal. Los rucanal se hacen diario por cientos de miles en las oficinas dentales. La mayoría tenemos experiencia de un rucanal, o la tenemos nosotros o alguien de nuestra familia. El único problema que tiene el rucanal, y es algo que muchas veces no se dice, y no se dice por muchas razones, es que el 70% son seguros. Pero hay un 30%, o un 28% más o menos, de rucanal que fracasan. ¿Cómo, doctor? Sí, 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 esa es la realidad, y es la que yo le digo a mis pacientes. Un rucanal no quiere decir que usted no va a tener problemas. No, 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 no. Vas a decir que le vamos a prolongar la vida a ese diente, y tenemos 70, 80% de probabilidades de que usted no tenga problemas. Pero puede que usted sea uno de los que se saque la lotería, y tenga problemas. Y hay que sacarle el diente después, o quién sabe qué cosa. ¿Por qué se fracasa? Por muchas razones. Se fracasa porque no se llega al final del diente. Se fracasa porque ya el diente, antes de hacer el rucanal, ya tiene una estructura que está marcada y no se deja ver en la radiografía. Son cosas que pasan todos los días. Usted es un comedor impulsivo de cosas duras. Le hace los dominicanos con el concón, y ese tipo de cosas. Usted trabaja construcción o mecánica, y no quiero decir que los que trabajan en eso son más problemas, pero tienen una mala costumbre de echarse cosas en la boca, cosas que generalmente son cosas duras, y rompen los dientes. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. Pero el rucanal es una cosa segura, y te ayuda a prolongar la vida del diente, que es el objetivo final cuando estamos donde un dentista. Que los dientes no duren más en la boca, porque si los dientes duran más en la boca, pues es mejor para nosotros. Podemos comer más, lucirnos mejor. ¿Me entiendes? Porque el objetivo es mantener los dientes en la boca sano y salvo. Como dice la gente, salvar el diente. Salvar el diente no es más que quitárselo de la mano a las caries. Si usted va al dentista, si usted tiene una carie o tiene un síntoma, eso que yo le dije, vaya al dentista. El dentista sabe lo que tiene que hacer. Le va a resolver su rucanal y no hay ningún problema. Espero que mi amigo Juan Jiménez, con estas declaraciones simples y fáciles, me entienda los porqués de hacer un rucanal. El siguiente segmento de salud llega a ustedes gracias a la cortesía de Caribbean Lental Associeres. 718-292-8966 En trabajos de construcción, un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Tuve un accidente en el trabajo. Yo llamo a los abogados Guerrero y Rosengarten. Ellos son especialistas en accidentes de construcción. Ellos han ayudado a muchos pacientes. ¡Llama, llama! En Guerrero and Rosengarten, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-7777-1000 212-7777-1000 El verano de este año está ligado a copos blancos. Aprovechen las ofertas del mes de agosto. Del 5 al 9 a los destinos preferidos por los niños. Reino mágico de Disney y los Estudios Universal. Punta Cana del 10 al 15. Separe ahora para irse por 7 días con 3 escalas en crucero de lujo que sale desde Manhattan a las Bahamas y Florida. Y no olviden Cancún y Cuba. Ah, y ya pueden comenzar a separar sus vuelos de diciembre para Santo Domingo y Santiago. Porque con copos blancos usted nunca viaja solo. Y todas las semanas Yaniri Lozada nos presenta la sección Más Allá de la Belleza. Y Más Allá de la Belleza les dejamos con Yaniri Lozada. Saludos, yo soy Yaniri Lozada y este es el segmento Más Allá de la Belleza. El saber es importante. Hay diferentes maneras de adquirir conocimientos, pero uno de los más efectivos es la lectura. Es por eso que nuestra invitada en el día de hoy nos viene a hablar sobre esto. Ella es Doris Rincón, que nos acompaña. Bienvenida, Doris. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Saludos. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por venir. Tengo entendido que te gusta mucho la lectura. Cuéntame, ¿de dónde viene esa pasión por la lectura? Bueno, esa pasión de la lectura viene desde muy temprana edad. Y el conocimiento que da la lectura, eso es poder, el saber, eso es importantísimo para mí. ¿Y tú puedes recordar de dónde viene ese hábito? ¿Dónde tú lo adquieres? Bueno, yo de niña siempre fui muy inquieta, muy inquieta, extremadamente inquieta, y no me entretenía mucho la televisión. Y nada encontré, lo que me faltaba en la televisión o lo que otros encuentran en la televisión, lo encontré a través de los libros. Entonces, ¿tú qué dices? Que tú comenzaste a una edad temprana. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a los padres para que puedan despertar en los niños ese hábito y esa pasión por la lectura que le va a servir para toda su vida? Bueno, se puede empezar con los niños leyéndole cuentos, leyéndole cuentos desde, ¿qué te puedo decir? Tal vez desde que están en la barriga, desde que nacen, se le pueden leer cuentos y ya seguir con otras lecturas a través que el niño va desarrollándose. Y ya de adulto, ¿qué podemos hacer para despertar ese hábito de lectura y esa pasión que ya muchas personas la va perdiendo o nunca la ha adquirido? Bueno, realmente se puede empezar a leer cosas que te gusten. Por ejemplo, hay mucha gente que le gustan las biografías, hay gente que le gustan los deportes, y de todo hay libros, de todo hay libros. Y ya es súper fácil, súper cómodo leer, porque ya está la comodidad de los celulares, los teléfonos celulares, los aparatos electrónicos. Tú puedes y tú andas con ellos. Y es sumamente, la lectura es algo que es apasionante. Se nota. ¿Cuál es ese libro que más te ha llegado, el que te ha dejado algún mensaje que tú puedas recomendar ese libro? ¿Puedes decirnos? Bueno, yo he leído varios que me han dejado mensaje, pero hay un libro que yo he leído más de una vez, que se llama El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, que tiene un mensaje muy bonito. Y realmente ese libro, yo considero que es, para mí es uno de los mejores. Y yo considero que ahora se ha perdido bastante esa parte de adquirir información sobre la lectura, porque con el asunto de las redes, se gasta, se desperdicia mucho tiempo en eso, y es algo importante que se ha perdido de la vida, tanto en los niños como en los adultos. ¿Tú recomiendas algo a nuestros televidentes que puedan hacer para retomar ese espacio en la lectura que se ha perdido? Bueno, realmente, ¿cómo te digo? Pueden tal vez dejar de, el tiempo que tienen tal vez para buscar cosas en el teléfono, que no tienen mucho sentido, lo pueden usar en buscar cosas que le den sentido y que lo lleven a querer seguir leyendo. Gracias, Doris. ¿Hay algo más que tú quieras agregarle o aportar a nuestros servidentes en el día de hoy? Bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación y nada, decirle a la gente que lea, que traten de buscar la forma, porque leyendo se aprende mucho, se vive mucho, se conoce. Sí, por aquello que dicen que la información es poder. Así es. Está invitada para un próximo programa, muchas gracias. La más completa revista de noticias está cada sábado contigo desde New York, con grupos de profesionales de la comunicación que te mantendrán al tanto de lo que sucede en la comunidad hispana y el mundo. No te pierdas este sábado, aquí en Supercanal Caribe, la señal que recibe. Bien, señores de revista de noticias, aquí estamos con Mirta Piña. Mirta nos viene a hablar de su libro, su novela, 200 años de olvido. Mirta, bienvenida a la revista de noticias, Mirta. Muchas gracias, es un placer. ¿Qué tú nos tienes en esta ocasión? Porque tú eres una muy prolífica escritora. ¿De quién tú nos hablas en esta novela? Esa novela, he querido exaltar el valor de la mujer, y sobre todo de aquella mujer que ha dedicado tiempo a darle una patria, a sentir que nosotros los dominicanos merecemos la unidad y la formación de una nueva patria. Ella fue la líder de las mujeres para que las mujeres junto a lo patricio organizaran la gesta que terminó en 1844 con la independencia. Mirta, ¿por qué tú dices que son 200 años de olvido? ¿Es porque ella no ha sido reconocida en la historia? No ha sido reconocida. Yo he tenido conversaciones con personas muy educadas, con muy buena formación de República Dominicana, y no conocen de la historia de ella. Incluso su nombre, para desgracia de nuestro país, está mal escrito. Y le llaman a la calle, que ha sido una calle famosísima y legendaria, Baltasar de los Reyes. Uno cree, yo creía que era un hombre. Es en honor a María Baltasara de los Reyes, que su apellido real es Bustamante. Sin embargo, no se le reconoce ese trabajo que María Baltasara hizo a favor de nuestra independencia, cuando incluso pudo guardar, o sea, esconder a Juan Pablo Duarte de esa persecución que le tenía. ¿En qué tiempo fue? En el momento que perseguían a Duarte. ¿Quién lo perseguía a Duarte y cómo tuvo a ella esa valentía para esconderlo? Tú sabes que nosotros estuvimos desde 1822 hasta 1844 invadidos por lo que eran los haitianos, representados por un gobernador de apellido Boyer. Entonces, a esa invasión estaba muy organizada con la Guardia Haitiana. Ellos nos quitaron nuestra costumbre. Ya no se podía hacer el juego de gallo, que era la tradición que había en aquella época. El cristianismo, ya lo que se imperaba era el vudú. Entonces, una serie de cosas que Juan Pablo Duarte, al viajar por Europa, ir a España, educarse, estudiar allí leyes, ir a Francia, conocer de aquellos movimientos revolucionarios que se estaban gestando en aquella época y sentir la vergüenza a los 17 años cuando iban en la embarcación de que el que piloteaba el barco le dijo, tú no tienes patria porque ustedes están invadidos. Cuando ese muchacho joven regresó a los 23 años, hablando ya varios idiomas, teniendo una carrera, teniendo aquellos conocimientos, formó la Trinitaria. Entonces, ahí es cuando realmente se va basando en que se es perseguido, es acusado, varias veces lo expulsan del país. Él ha tenido que cruzar por Haití. Y incluso en el Día de la Independencia, muchas personas no saben que él no estaba en el país. No. Dicen, ¿dónde estaba Duarte? En Venezuela. Y quien lo fue a buscar fue el hijo de María Baltasara de los Reyes Bustamante. Porque aparte de eso, ella es la primera mujer marino que tiene la República Dominicana. Su hijo también era marino. Su esposo era un marinero de alta mal. Señores, miren, aprendan, aprendan historias. Entonces, todo esto está constituido en una historia novelada que la hemos traído para el conocimiento de nuestra generación. Y hay muchas de la generación nuestra y de la próxima generación que no conocen esta realidad. Yo no conocía, mira, que yo me he jatado mucho de que me gusta la historia, pero yo no había oído el nombre de María Baltasara de los Reyes Bustamante. Y no te culpo. No, Baltasara de los Reyes sí, el nombre de la calle. No, no. Para que ustedes vean. Como tú hay muchos. Entonces, yo le estoy invitando a los dominicanos que vayan a Amazon y a los latinos, en términos general, que vayan a Amazon y adquieran este libro. Y van a tener una verdadera, pero es una buena dosis de literatura con una historia desconocida que ahora viene surgiendo en el trabajo que se realizó para que nosotros hoy pudiéramos gozar de esta independencia. ¿Cuándo y dónde va a ser la puesta y circulación de tu novela? En la puesta y circulación la tenemos ya todo preparado y programado para el 29 de junio, en el 1150 de San Nicolás. Eso está en la 168. Asequible a todo tipo de transportación. Fácil para que vayan ese día a ver esa presentación que con tanto amor y cariño y respeto hacia nuestro dominicano y nuestra comunidad en general la hemos preparado. Bien, muchísimas gracias, Mirta. Ahí vamos a estar ese 29. Continuamos con Revista de Noticias. Bye. Como de costumbre en la revista de noticias, vamos a presentar a continuación nuestra sección de noticias internacionales. La violencia en Centroamérica y México disparan las peticiones de asilo en Estados Unidos. Así lo reveló el informe anual de Naciones Unidas sobre el 2016, conocido el pasado lunes. 100 personas cada 5 minutos se convierten en refugiados en todo el mundo. La mitad de ellos son niños que abandonan sus hogares, sus pertenencias, todo aquello que conocen y aman y huyan para evitar ser asesinados, golpeados y violados. En otra información, los ataques con embestidas violentas de vehículos contra la población civil se ha convertido en un acontecimiento cada vez más frecuente. El hecho más reciente ocurrió el pasado lunes en Campos Eliseos de París, donde un hombre llevaba explosivo en el auto. La policía lo mató luego que chocó su vehículo con una patrulla. Nadie resultó herido. En otro orden, tercer día de lucha contra el fuego en Portugal, las llamas avanzaban hacia el norte y la situación preocupaba en la zona de Góis. Ya no solo los vecinos, también responsables del operativo, aseguraban que los medios no eran suficientes. Pasamos a México, donde periodistas y activistas de los derechos humanos en ese país inmerso en una violencia y el crimen organizado han sido víctimas de un agresivo software espía diseñado en Israel y vendido al gobierno con la condición de que se usara solo contra narcotraficantes y terroristas. De acuerdo con una investigación publicada por el New York Times, entre los blancos de software espía han estado la prominente periodista Carmen Eliestigui, su hijo de 16 años, el presentador de Televisa Carlos Lore de Mola y la activista como Juan Pardiña, de un organismo anticorrupción, y Mario E. Padrón, uno de los investigadores de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Achutinapa, así como Stephanie Brewer, un abogado estadounidense que investiga los abusos sexuales por parte de la policía mexicana. Pasamos a Venezuela. Al menos un fallecido y más de 40 heridos dejó el día número 80 de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, lo que eleva a 75 la cifra de muertos. En estas protestas, una jornada en la que la fiscal general, Luisa Ortega, advirtió que investigará la corrupción en las filas del chavismo. Y las mortales olas de calor serán más comunes en el futuro por el cambio climático, incluso si los seres humanos reducen agresivamente las emisiones de combustibles fósiles, como se indica en el Acuerdo Climático de París. Las olas de calor mortales van a ser un problema mucho mayor en las próximas décadas. Cada vez más frecuente ocurrirán en una mayor parte del planeta debido al cambio climático. Pasamos a Guatemala, donde al menos 11 personas murieron y varias han desaparecido por un atalud que se registró en una comunidad del departamento de Huetenango, en el noreste de Guatemala, según informaron las autoridades. En el lugar se han liberado ya un camión que había quedado bajo toneladas de tierra. Y finalmente, al menos 7 muertos y miles de familias afectadas dejaron las copiosas lluvias en los últimos días en Centroamérica. Y bien amigos, así llegamos al final de una entrega más de la revista de noticias Rafael Díaz. En nombre de todas las personas que hacemos posible que este programa llegue a todos ustedes, les deseamos que pasen muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!